Roberto Bataglino. Habla de Poligía, ¿cómo estás Roberto? ¿Qué tal? ¿Te quedás pensando en Reina Rich? Este, cuando éramos chicos, nosotros Reina Rich, brillaba. Sí, chicos, no tan chicos, acompañó una parte de nuestra vida. Sí. Bueno, habíamos comentado en los primeros días de esta semana, cuando arrancaba esta semana, que se venía lo que finalmente ayer se dio, y de la misma manera en que se está generando en distintos ámbitos, fundamentalmente en el Gobierno Nacional, un fuerte ajuste para las cuentas municipales a través de mayor carga para el contribuyente, tal como se está implementando en el Gobierno Nacional. Por cierto, esto es marcado en todo un discurso que tiene que ver, en el caso de la Municipalidad de Córdoba, con la herencia recibida, con la situación delicada de la Municipalidad, pero todas aquellas advertencias del nuevo Intendente y los funcionarios municipales que acompañan a Ramón Mestre, respecto a que la Municipalidad estaba quebrada, que había una situación de caos total, eran la manera que encontraron, no sólo para describir una situación, que algunos dicen ha sido exagerada en la manera que se describió, pero digo, no sólo para describir esa situación, sino también para justificar lo que viene, que es una presión más fuerte hacia el contribuyente municipal. Ahora el Consejo Liberante tiene para tratar la creación de este nuevo impuesto, que será un impuesto para generar un fondo de construcción de cloacas, una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la ciudad de Córdoba. Casi la mitad de la ciudad no tiene cloacas y inclusive, en algunos casos, ha frenado el desarrollo porque no se puede seguir construyendo a partir de que no hay posibilidad de conectar a la red cloacal-troncal, y con lo cual se generan muchos problemas en ese sentido. No está precisado cuánto va a ser el impacto, va a alcanzar a todos los contribuyentes que tengan el servicio de agua potable, de aguas cordobesas, pero no está precisado cuánto va a ser el monto, ¿no? Ese es uno de los impuestos. El otro, si viene un revalúo de las propiedades, habrá que ver ese también cuál será el impacto para el que va a dar de lleno en el impuesto inmobiliario urbano, que seguramente va a ser para los primeros meses del año que viene, cuando se comienza a pagar este impuesto, que algunos nos pagan un cuota y otros en una cuota única, pero que también va a tener un incremento. Y el otro incremento que viene desde el lado de la Municipalidad de Córdoba y que está en estudio es un aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros. Recordemos ya que en los últimos meses de la gestión de ese comino, las empresas venían pugnando por una modificación de la tarifa, consideran que deben pasar las empresas al menos de 2,50 a 3,50 el boleto urbano de pasajeros, que sigue envuelto en esta polémica, se paga con COSPEL, con tarjeta, hasta cuándo va a durar el COSPEL y demás. La cuestión es que los funcionarios municipales admiten que en los próximos días también enviarán al Consejo Deliberante un pedido de aumento del boleto de transporte en Córdoba, aunque como decimos no está precisado si atenderán o no este reclamo de llevarlo a 3,50. Estas cositas que van sumando, que el boleto, que un poquito más de impuesto inmobiliario, que este nuevo impuesto por las cloacas, representan un cuadro de mucho más presión que va a tener el contribuyente porque no solo viene por ese lado. Es probable que la provincia modifique alguno de sus impuestos. Bueno, si ya lo aprobaron en el... De hecho hay una modificación, están aumentando las tarifas provinciales y se viene un fortísimo incremento de tarifas nacionales a través de la eliminación de los subsidios, con lo cual el 2012 será tal vez un año donde no solo los estados ajusten sus cuentas a través del aumento de impuestos, sino que los contribuyentes ajusten también sus bolsillos y habrá que ver qué impacto tenga esto en la economía, ¿no? Roberto, nos vemos un ratito. En un rato. Con algunas demoras y errores en la comunicación, pero llegó finalmente el llamado del gobierno provincial a los gremios que intervienen en el conflicto de la salud para sentarse en la mesa del diálogo. Esto hará seguramente que al menos por ahora se suspenda este paro por tiempo indeterminado que tenía decidido convocar la unión de trabajadores de la salud en los hospitales públicos provinciales. Por lo tanto, el gobierno tendrá un respiro seguramente hasta después de las fiestas de fin de año, luego vendrá el receso de enero en este prolongado conflicto de la salud que viene afectando la prestación en los hospitales provinciales y hoy comienza el diálogo con los distintos actores involucrados en esta protesta.